Los cuerpos de dos personas fueron localizados dentro de un vehículo calcinado, en las inmediaciones del fraccionamiento Misión del Campanario. Policías municipales acudieron a la brecha que conduce de la piedrera hacia el nuevo periférico para verificar un reporte de un vehículo incendiado. Cuando llegaron confirmaron que se trataba de un automotor Peugeot, modelo 2014 con matrícula de Oaxaca, calcinado, en su interior los cadáveres de dos personas. Los patrulleros acordonaron la escena del crimen y dieron aviso al personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que se hicieran cargo de las investigaciones del caso.